Ahora Itana Muñoz, te propongo un juego gastronómico. Hombre, los juegos ya sabes que me encantan. Dispara. Mezclas imposibles de alimentos que tenemos muy integrados en nuestro día a día. Miras con uvas, por ejemplo. Miras con uvas, parece muy normal, pero te lo paras a pensar y es extraño. Sí, sí, al principio más. Un, dos, tres, respondo otra vez. Melón con jamón. Melón con jamón, vale. Una que es rarísima. Liebre con chocolate. Oye, fíjate si está buena, la liebre con chocolate. Pues sí, oye, hay un montón en la cocina. Vale, vale, vale. Yo te voy a decir otra. Sandía con mejillones en escabeche. Eh, bueno, esa no la conozco. Y, hombre, esa está inventada ahora mismo. Así, rápidamente. Sí, sí que está inventada ahora mismo, pero que se va a convertir en un clásico. ¿En serio? De verdad, prueba, prueba. Sandía con mejillones en escabeche. ¿En serio? Venga, me haces unas probatinas aquí. Un trocito grande eso, sí. ¡Qué bueno! Que está muy rico, de verdad. Sandía con mejillones en escabeche. Probadlo. Esto va a ser el próximo melón con jamón. Próximo hit. Próximo hit. ¡Muy bien! Próximo hit. Próximo hit.